Que bello es cuando en Boringen se despiertan las montañas Haciendo brotar la vida, dormir entre sus entrañas Y en la guajana de caña, se mecen las ilusiones Con el susurro del viento despiertan los corazones Representando lo bueno, lo bueno de mi país El mar, ruta, la estrella y el cantito de Coquí Representando lo bueno, lo bueno de mi país El mar, ruta, la estrella y el cantito de Coquí Somos un pueblo con alma, corazón y sentimiento Y sabemos expresar lo que llevamos muy dentro Y aún con nuestro pensamiento Ahora los turcos de vida se van sembrando esperanzas Se cicatrizan en heridas Representando lo bueno, lo bueno de mi país El mar, ruta, la estrella y el cantito de Coquí Representando lo bueno, lo bueno de mi país El mar, ruta, la estrella y el cantito de Coquí Representando lo bueno, lo bueno de mi país Representando lo bueno, lo bueno de mi país El mar, ruta, la estrella y el cantito de Coquí Y así gritamos al mundo que esta tierra noble y buena Viste sus mejores ganas Cuando más grande es su pena Serena, siempre serena Sabe enfrentar el dolor Luchando siempre, luchando por un mañana Mejor Representando lo bueno, lo bueno de mi país El mar, ruta, la estrella y el cantito de Coquí Representando lo bueno, lo bueno de mi país El mar, ruta, la estrella y el cantito de Coquí